La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Buenos días Nancy, contanos cuál es tu expectativa en este día electoral en la Universidad Nacional. Bueno, que todos hagamos uso del derecho a elegir libremente por una universidad y por una facultad mejor. Esperamos el mejor destino para todos y que realmente vengan a reafirmar el derecho a participar también. Es muy importante la participación porque son instancias en donde uno renueva también su compromiso con la institución. Así que agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que están participando, los estudiantes, los egresados. Una muy hermosa campaña previa donde ha sido muy limpia, muy digna. Así que estamos orgullosos de haber participado y bueno, esperando hoy los resultados. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.